Se me quedó la puerta abierta, pero tienes que tocar Leon. No puedes seguir entrando así, aunque esto pertenezca a tu casa. Eh, tranquila. No pasó nada malo. Pero pudo haber pasado. ¿Y si yo hubiera estado desnuda? Bueno, puedo imaginarme un par de cosas que pudieran haber pasado. Pero todo bueno, ¿eh? Eso te lo aseguro yo. La que sí te asegura que esa puerta tú no es nunca la vas a encontrar abierta, soy yo. ¿Qué quieres? No te agite, tú eres que te enfermentas. Como en familia, ¿no? Vine a traerte mis cosas. Vine la puerta abierta, tú ocupada ahí. Y entre. Está bien. Pero ahora necesito seguir trabajando. Así que, por favor, bajiste. No, no, pero por mí, no te preocupes. Yo me quedo por aquí, me siento, no sé, para no molestar. Por si me tengo que cambiar, ¿sabes? No perder tiempo. Leon, yo tengo que terminar lo que llevo primero. No, mi mamá y yo estamos por delante de todo el mundo. Que para eso somos los inversionistas de tu trabajo. ¿Tú no crees? Está bien, pero ábrame. Si yo necesito probar este acto, te llamo Lito. Por favor, podés irte. Ven acá, ¿de quién es la foto esa que tú no quieres que yo la vea? Discúlpame, pero eso no tengo por qué decírtelo. ¿Está bien? ¿Está bien? Si me lo propongo, lo averiguo. No me desafíe. Hola. Hola. ¿Te esperaba verte por aquí? En eso quedamos, ¿no? O te llamaba o pasaba directamente por ti. Sí, verdad, qué cabeza la mía, discúlpame. Bueno, fíjate si está mala que no la he presentado. Ella es Gia, actriz como yo. Aunque mucho mejor. Y más que mi amiga, mi hermana. Ella es Cristian. Mucho gusto. Espero que hayas oído algo de mí. Realmente no. Un placer, Cristian. Bueno, si no has oído nada de mí, las invito a almorzar. Y así nos vamos conociendo mejor. Me van a tener que disculpar. Pero es que tengo que ir a llamar a mi novio. Y después tengo una cena en familia. Sí. Lili, ve tú. Ligo, si puedes aferte de ese compromiso tan importante que tenías. Exacto. No me hagan eso. Porfa, Lili. Bueno, si me lo pides así, creo que lo podré cancelar. Yo los dejo. Que se diviertan. Nos vemos. Un gusto. Pídate. Chao. Ahora tú me vas a decir si de verdad te habías olvidado de mí. Vamos, dale. No, 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 no. Gracias. ¡Pasa! Buenos días. Buenos días. ¿Has adelantado? Sí, he adelantado las cosas normales. Las tenían dejado el proceso. ¿Qué fue lo que pasó ayer con él? Cuéntamelo todo, hija. Que yo conozco cómo tiene a mi hijo. Es que... Él tiene la costumbre de entrar sin tocar en su vida. Y de querer saberlo todo. Y también es un poquito que él... Es que, aunque yo le echa la culpa que se crió sin padre, sin familia... Eso no lo justificaba. Estoy muy agradecida por todo lo que ha hecho por mí, si también lo conocemos. Pero si esta situación sigue, hay una buena increíble sobre él. ¿Pero qué cosa es eso, muchacha? No, no le das caso a Lian. Los de ellos son... Ellos son muchachados. Líganme, hermano, mija. Está bien. Está bien, pero no. Yo no aguanto con lo que sí. Si no, este sacrificio sería mucho. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué cosa es eso que te tiene a ti así, tan... tan triste? Sí. Habla conmigo sin pena, nena. Yo siento que tú necesitas desahogarte. Tiene que ver con la foto del niño que le envió. Es tu hijo. Sofía. Sofía, por favor, no me hagas más preguntas. Yo no me siento preparada para hablar de eso, Marín. Sí. Está bien. Pero acuérdate que cuando necesites hablar tu madre, yo estoy aquí para ti. Gracias. Y por Lian no te preocupes, que de eso me encargo yo. Sofía. Gracias por todo lo que estás haciendo, papi. Gracias por todo lo que estás haciendo, papi. Bien. Bien. A partir de aquí, se repiten los mismos números y empiezas a contar en orden creciente. 101. 102. 103. ¿Me entiendes? No importa, mi amor. Bien. Tienes tiempo todavía para seguir aprendiendo. Aburrido lo que debes estar con tantos números. Papi, ¿no prefieres irte a dar una cuesta en el carro? Vale. Vamos, únicamente, tu mamá. Solo falta tantos números juntos. Ven y morir. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Tú te sientes bien hoy? Claro, Sofía. No se nota. Lo que noto es que estás diferente. Bueno, en algún momento yo tenía que comenzar a madurar, ¿no? Sobre todo, si quiero prosperar en este lugar. Mmm, ya, ya voy entendiendo. ¿Hay alguna oferta en el aire? Porque ya no me he enterado. Mmm, no, señora cocinera. Pero, ponte piensa. Tampoco voy a esperar a que eso ocurra, ¿no? Para ganarlo y merecerlo. Bueno, ya saben, cualquier cosa me avisan o hablan con Sofía, ¿ok? Perfecto. Sofía, los clientes se van a quedar un mes enteros. Así que atiéndelo como tú sabes. Está bien. Van a desayunar todos los días a las nueve de la mañana. Así que se rotan entre ustedes para que una viva ir más temprano, ¿está bien? Ahora tengo que ir a ver a Becky. Cualquier cosa, me llamas. Chao. ¿Qué te pasa, Arielito? ¿No te gusta la comida? Come. No tengo hambre. ¿Eso es nuevo? Porque tú eres como la Claria. Dale, come algo. No seas mono. Dale, aunque sea un poquito. No, no. ¿Qué pasa, Bibo? No se diga. ¿Cuándo va a venir mi mamá? No sé. Recuerda que su tío está muy enfermo. Entonces llévame a verla. Está bien. No te prometo nada. Y por favor no me calles con la matraquilla. Ahora come un queso un poquito. Ven. Espera, hermano, porque está tirando el indebajo mucho. No, 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 no. ¡Ey! Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí le traigo todas las ropas. Oye, pero qué eficiencia, qué rápido. Ya solo falta que se la prueben y me ven para cualquier ajuste. Está bien. ¿Y por qué Sofía no viene contigo? Porque está trabajando. Además esto es asunto mío. Sí, espera, espera. ¿Cuánto debo? Aquí está todo detallado. Ah, caramba, sí. Oye, pero... Esto es muy poco. Es lo justo. Sí, pero mira un consejito que te voy a dar. Esto lo que te va a traer es pérdida y los precios están por las nubes, mi corazón. Yo lo sé. Pero a mí no me gusta abusar con nadie. Claro, y así hace nuevas amistades. Por lo menos con nosotros, con mi familia, puedes contar. Gracias. Bueno, mira, hablando de eso. ¿Por qué tú no invitas a Sofía a la casa? Y así me hace la visita porque vaya, estoy... Buena. Buena. Yo espero que esa invitación sea para todas las personas, ¿no? Sobre todo, para la que los valoran. Eh... Omar, ¿me va a pagar ahora o después? No, sí, ahora mismo, discúlpame. Es que ahí se uno se... Se le van las cosas a la mente. No se preocupe. Pero tranquila, que yo no tengo intención de quedarme con tu Inesca. Venga acá, Ode, ¿eh? ¿Cuándo ya puedo pasar por allá? Cuando quiera. Gracias, Omar. No viene a mi corazón. Qué muchacha tan extraña es esa, ¿verdad? Bueno, claro. Que es amiga de Sofía, no podía ser de otra manera. Eli. Ay, ya está bien. No voy a hablar más de ella. ¿Qué te parecieron mis sobrinas? No, me parecen muy bien. Tienen muchas ganas de trabajar. Claro, por supuesto. Si se quieren quedar en La Habana, tienen que meter el cordobano. ¿Con cuál de las dos te vas a quedar? Oye, espérate, aguántate ahí. Que eso no es así tan rápido. Primero tienes que ver a mi papá, también Michelle, y vas a ponernos de acuerdo y después yo te digo. Perfecto. Por mí está bien. Mañana mismo paso por allá. Dime a qué hora te conviene. Muchacha. ¿Qué? Dímelo. Te lo digo. Vamos a dejarlo por mañana. Déjate que eres pastelito. Déjate que eres. No te vas a arrepentir. ¿Qué? Maruén. Maruén. ¿Qué le pasa a ustedes, caballero? Si no me van a ayudar, no se vuelven tanto. ¿Y a este que le dio hoy? ¿Tu padre que piensa recibir visitas? ¿Viene Sofía? No, no, lo que viene es ir y con la sobrina. Y las vamos a recibir los tres, para que sepan. Tu papá piensa, porque son esas muchachas que están buscando trabajo, y él piensa que una puede trabajar aquí. Bueno, pero si es una. Lo que no entiendo es para qué tienen que venir las tres y tú tienes que limpiar la casa como si esto fuera, no sé. Mejor, aquí no viene casi nadie, y mucho menos mujeres. Así que tú, él y yo las vamos a recibir. Ok, y no te vas a encerrar en el cuarto. Bueno, vamos a ver cómo yo me siento, porque tampoco me vas a decir que me vas a obligar a quedarme aquí y a verle la cara a nadie. Está tocando el dueño de la casa. Hola. Buenas. ¿Podemos pasar? Chico, ¿tú eres ciego o eres tonto? Ninguna de las dos, hasta que tropecé contigo. Ay, qué lástima que yo no puedo decir lo mismo de ti, porque lo único que me has quitado es el buen humor que tenía. Eso se resuelve rápido, relájate. De veo, promete. Dame cinco minuticos y yo te alegro la vida. Yo no creo que tú tengas nada de lo que yo necesito para alegrarme la vida. Cuidado, que eso solo es una manera de comprobarlo. ¿Te arriesgas? No, yo no suelo perder el tiempo ni gastar mis energías con niños como tú. Mira, mira. Hay que aprender a ver más a edad de la empurtura, cariño. Claro, siempre y cuando sea tan bonita como la que uso. Tú no tienes abuelita, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, no tuve esa suerte. Pero sí tengo espejos. Y una pila de chiquillas, así como tú no quiero, no quiero, échamela en el sombrero. Desde que han quedado muertos en la carretera conmigo. Pues mira, que vas a tener que buscar en el cementerio de chiquitas no quiero, no quiero, no quiero. Porque lo que es conmigo no tiene la más mínima posibilidad. Y ya, que he perdido demasiado tiempo contigo. Sí, y... Espera, de cariño, ¿cuál es de ese pero? Ni siquiera me has dicho tu nombre. Lian. Tan interesante como el dueño. Te dije que no me interesa saber nada de ti. Y mucho menos que tú sepas nada de mí. ¿Ibas a entrar ahí? ¿Perdón? Eh, no te me enes de odio, rojita. Tranquila. Te pregunto porque mi cura trabaja ahí. Mmm, ya. Y por casualidad tú eres el hijo de Sofía. Y por casualidad tú eres la nueva empleada que no le gusta trabajar y no pinta nada delante de una cocina. Sí. Definitivamente tú eres su hija. Y definitivamente esto no ocurrió por casualidad. Tú y yo tenemos que conocernos. Ah, sí. Pero de verdad. Sí, de verdad. ¿Sabes? Algo más íntimo. Cuatro paredes. ¿Tú sabes de lo que te hablo? Mmm, ya. Mira. Lía. Ajá. A mí no me interesa nada contigo. No quiero tener problemas ni en mi trabajo y mucho menos con tu madre. Así que mejor sigue tu camino y olvídate que yo existo. ¿Sí? Además, ponte y piensa. Yo no creo que tú tengas nada de lo que yo necesito para hacerme feliz. Es lo que te dije, amigo. Por el bien de los dos. Quita. Bueno, no será de cinco estrellas, pero peor hubiese sido que lo hubieran hecho estos dos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Ven por qué yo digo que esta casa necesita un toque femenino? Sí, pero bueno, lo que ahora hay que ver quién de las dos está más preparada para el trabajo, ¿no? Yo estoy preparadísima. ¿Sí? Fíjese, allá en Mamona del... ¿Niña? Es que así se llama mi pueblo. Ah, disculpa. Yo soy la mejor. Ni mi hermana me gana con los escobos y los calderos. A ver, todo eso es verdad, pero la que mejor cocina soy yo. Ella es una sancorchera. Mentirosa. Ella lo único que me iban es lavando. Tengo que dejar las cosas bien claras, no quiero que haya confusión. Niñas, por favor. ¿Qué van a pensar estos tres hombres hermosos de ustedes? Niña, no se preocupe. Es normal. ¿En mi familia me va a dar igual? Sí, claro, claro. Ana, lo que hay que ver cuál es la que está mejor capacitada, ¿verdad, Michelle? Eh, no, no. Yo eso se los voy a dejar a ustedes porque realmente a mí me da igual. Discúlpenme, pero tengo que irme para el cuarto. ¿No te vayas? No, es que voy a escribir. Bueno, familia, ya nos vamos. Espérense un momento. Gía, ¿tú no tienes algo que decirle a tu padre? No. Sí. Que voy a ir a función y tú quieres que él vaya al teatro. Yo ya les dije que quien quiera ir, que compre su entrada, eso no tiene problema. No le quédate, papá, no es cualquier cosa. Claro que no, abuelo. Yo le voy a dar una de las invitaciones que yo tengo. No, no. Que se la dé Gía. No, Dani, deja. Después me la das. Ay, cabrero, un moderno y tanta... ¡Bobería! Y acaba de oírle a tu papá, por favor. Está bien. Puedes ir cuando tú quieras. Pero que no me enteré que tomaste. No he hecho ningún borracho. ¿Tú estás seguro? Porque a mí no se me olvidan las discusiones con mami. Ni las tuyas tampoco. Ahí fue cuando se empezaron a toncer todas las cosas, ¿no? Todo por culpa de la dichosa bebida. Eran tiempos difíciles, Gía. Fue la salida que encontró tu padre, pero logró superarlo a tiempo y sin males mayores. Que mi mamá se quedara afuera en un bar mayor, abuela. Pero que tu mamá pensaba más en la comodidad que en ustedes. Bueno, caballero, está bueno ya. ¿Hasta cuándo van a hacer las discusiones en esta casa por el dichoso asunto? Gía, mi mamá se fue. Se fue, se quedó y nos dejó. ¿Está bien? No sé por qué lo hizo, pero a ella nadie lo obligó. Está bueno ya. Mi papá bastante ha hecho con nosotros toda una vida. No lo castiguen más. Caballero, en esta casa jamás vamos a tener paz. Eso no va a ser que haya huelga. Y va a virar el tiempo atrás. Nada, vamos a hacer eso. Vienen mañana, se reparten el trabajo. Bueno, y también el dinero. Y después vemos que hacemos con la otra. Ustedes van a ver que se van a quedar conmigo. No, Jackie, ellos sabrán ver la calidad superior en mí. Bueno, entonces los que estarán serán ciegos, porque para verte calidad superior... Niñas, por favor, que ayer te asustaron a Michelle. Ya, no te preocupes, si es de lo más simpática. ¿Tú crees que tu papá y Michelle piensan lo mismo? Sí, claro, si a mi papá lo que interesa es que sean trabajadores y respetuosos, ¿verdad, viejo? Y Michelle, bueno, va a ser muy bueno para todo el mundo que hayan dos princesas aquí revolviendo por toda la casa, ¿verdad? Ay, mamá. Mi tía tenía razón, esto es lo más grande de La Habana. Pero por supuesto. ¿Ya no te lo dije? Y no creo que sean ellos las únicas que van a andar revolviendo por aquí, ¿no crees? Yo creo que este es el principio de la unión de dos familias. ¿No te paras? Bueno, Eri, hay que esperar, no se puede precipitar. Hay que alegrinar la cosa, ¿no? Paciencia. Sí, sí, paciencia. Con paciencia y un manchito. También. No. Ok. Chao, soy Eri. Chao. Y a ti, ¿qué bicho te picó? ¿Qué? Eso es para que tú sepas que tú no eres la única que sabe cocinar en esta casa. Bueno, mi hijo, algo tenías que haber sacado de mí, ¿no? Pero ¿a qué sabe este menú? Que tampoco es ordinario. Vamos a sentarnos. Pero veis que nos parece bien, ¿eh? ¿No se nos ha escapado con nada? ¿Qué tú hiciste, Lian? ¿O qué quieres hacer ahora? No me vayas a decir que tiene que ver con lo de él. No, mami. Ya le saca el pie, la vas a ir a cumplir a esa. Se trata de mí. Y el trabajo ese que tanto tú quieres que yo me busque. Ay, mi hijito, no me digas que te conseguiste uno. Ay, Dios mío, gracias. Eh, tranquila, Sofía, que yo no me he conseguido nada. Lo que quiero que tú me ayudes. Bueno, está bien, dime. Se trata de la casa de rentas. Ah, no. Tú tienes fiebre zica o chikungunya. Sí, porque cada vez que se ha desocupado una plaza en la casa de renta, yo te lo he dicho. Pero a ti no te interesa el trabajo doméstico. Claro que no. De este trabajo que yo le estoy hablando. No sé si ahí ni ninguno está. Oye, vendría siendo algo como un guía turístico. A Fabián no le interesa eso. Yo sé que no le interesa, mami. Pero por suerte, por desgracia, es el único que a mí me sirve. Yo no voy por suerte con ninguna parte. ¿Really? ¿Really? Ah, ¿por qué tú no sabes que I am speak English? Tú eres capaz del inglés, mami. Y la ciudad me la conozco mejor que el difunto Eusebio que en la gloria esté. La historia es verdad que hay que repasarle un poco. Pero eso tampoco es tan complicado. Mira, le ha descargado hasta un poco de fotos del lugar más importante en eso. Sí, sí, tú me dio ayer. Lian, eso no es un trabajo. Sí, es un trabajo, sufrir. Porque todas las cadenas de hoteles lo tienen. Aparte, ¿tú crees que estar todo el día en La Habana bajo tremendo perrosola, hablando con la cajetilla afuera, porque los yumas entiendan al otro y para aquí y para allá es algo sencillo y fácil? Ay, mijito, mira, lo que yo te quiero decir es que en primer lugar a Fabián no le interesa y luego no vas a tener un contrato ni un salario. ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Y si te cogen en la calle y piensan que tú eres un jinetero? Bueno, por eso mismo yo te lo estoy comentando, madame. Ahí es donde entras tú. Tú me la puedes dar promoción entre los yumas, claro, por el doble, por la izquierda, sin que Fabián se entiende. Tú me estás pidiendo que yo te ayude en eso que es complicado. A espaldas de Fabián en mi propio trabajo. Exactamente, Sofía. Joder, lo entendiste todo de lo más rápido. No te lo tengo que repetir. Yo creo que es hora de que tú aceptes en lo que yo quiero trabajar, en lo que me gusta trabajar. ¿Me estás entendiendo? Aparte, y lo más sencillo, elegir entre yo que soy tu hijo o Fabián, ¿quién va a ser? El que calla, Toca. Entonces, ¿qué hago? Ay, niña, ¿dónde tú andabas? Menos mal que llegas, ya yo iba a recoger la comida. La voy a recoger, ya ya comí. ¿De verdad? Sí. ¿Y me puedes decir dónde tú andas, que hace días que no paras en esta casa? De verdad que puedo decirte eso. Claro que sí, mija, tú a mí me puedes decir todo. Quiero decir, sin que me peleen, ni te pongas brava, ni te rompas. Señorita, ¿cuándo yo le he peleado a usted sin razón? A ver, ¿eh? Ya venga. Bueno, estaba conociendo a un amigo. ¿Un amigo? Sí, un amigo. Ah, tú me tienes que hacer ese cuento. Mi amigo, me llegó porque nos estamos conociendo todavía. Ah. Y puedes estar tranquila que no ha pasado nada de lo que tú estás pensando. No, mija, a mí eso no me preocupa. Lo único que me preocupa es que usted no pierda nada en esas andanzas. ¿Cómo lo voy a hacer, tía? Esa es la única manera que yo tengo de encontrar ese hombre perfecto que tú tanto deseas para mí. Lo que acaba de asentar cabeza. Yo no te deseo la perfección, mija, porque esa no existe. Yo lo que deseo es verte enamorada y amada. Gracias. Mija, tú eres la única esperanza que yo tengo para reconstruir esta casa y verla demoniosa y feliz. Lo sé. ¿Verdad? Créeme que complacerte es una de las cosas que tengo siempre presentes en la vida. ¿Verdad, mija? Ay, mi amor, gracias. Dame un besito. Bueno, entonces me llevo la comida para la cocina. Sí, para la cocina. ¿Qué tal? Buenas. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Ven acá? ¿Cuánto te cobra Sofía por este chinchero? ¿Qué usted desea, Iris? No te dejes acaballar. Si tú quieres, yo te puedo averiguar por un alquiler mejor que este, la verdad. No se preocupe. Si algo cambia, yo lo busco. ¿Me trajo alguna costura? Sí. Mira. Aquí están las cosas de Jem. ¿Qué? Ahí hay un papelito con una pieza por la cual te tienes que guiar. Y aquí están las cosas de Jem. Y bueno, esto es mío, pero yo prefiero probármelo, la verdad. Porque es que no me gusta regalarme dinero. Claro. A mí me gusta que mis clientes se prueben sus cosas. Durantes y después de las reglas. Ah, si puede, le avise a su sobrina y le diga que pasen para que se prueben su ropa. Y eso está un poquito más complicado porque es que las niñas están trabajando muchísimo. Una está en casa de un extranjero y la otra está en casa de Omar. Tú sabes que a lo mejor yo me mudo para ahí dentro de poco cuando la relación se formalice, claro. Porque la cosa va muy en serio. Si quieres se lo puedes ir diciendo a Sofía para que no viva de ilusiones y luego muera de necesidad. Iris, si usted quiere la ropa a tiempo, tiene que ir probándosela a él. Está bien. ¿Dónde me puedo cambiar aquí? En el baño. Ah. Te voy a dar un consejito. Cada más es cada ti. Si tú quieres monetizar de verdad, tú deberías ir pensando en sacar una licencia de modista, de costurera, no sé. Te puedo ayudar. Yo conozco mucha gente en el municipio. ¿Tú eres muy lejos? A ver, te lo preguntaba porque para eso hay que tener dirección en La Habana, creo yo. Porque tú no debes ser de La Habana. Muchacha, pero dime algo. A ver, a ver. Yo solo te lo pregunto para ayudarte porque yo estoy segura de que Sofía no te va a dar a la luz en nada. No me gusta que Rosa esté aquí. Mucho menos para hablar cosas íntimas. Ay, Pivo. Pivo. Ella está muy apegada al niño. Es su maestra. Y lo quiere tanto como nosotros. Pero si hasta el otro día tú la querías ver lejos de la familia. Ay, ha pasado tanto tiempo de eso. Te ha pagado con crecer lo que nos hizo. Bueno, a ver, a ver, a tú. Después no quiero que me estés dando quejas, ¿eh? Si le das de entrada, es problema de mí. La que no veo bien, bien, ¿qué hace aquí es Sandra? Es lo mismo que Rosa o más. Ella está al tanto de todo. Es amiga de la familia, hasta Daitana. Bueno, mira. Esa es la amistad que yo no veo, la verdad. Mira, es que eso ya empezó a colar, creo. La verdad es que no esperaba encontrarte aquí. Rosa, yo soy amiga de la familia. Sé lo que está pasando, que quiero ayudar. Y déjame decirte que yo tampoco esperaba encontrarte aquí. Resulta que yo sí soy de la familia. Ya, pero como Gertrudis, te tenía apartada. A ver, Sandra, ¿en todas familias hay desavenencias? Sí, lo que en algunas puede ser para toda la vida, ¿no? ¿En verdad que tú estás buscando a quién? Ayudar, Rosa, ¿qué va a ser? Como no sea convertirte en la madrastra del niño. Ay, mija, siempre estás en lo mismo. Discúlpame, discúlpame, de verdad fue sin querer. Sí lo he visto, lo que siempre estás haciendo es que mis cosas salgan malas. ¿Qué es lo que pasa? No, no, nada, compañera, no pasa nada. ¿Usted está seguro que esto es toda la ropa sucia? Por favor, llámame Carmen. La única ropa que falta ahí es la de Michelle. Tiene que esperar que él se levante. ¿Y cuándo se despierta él? Pues tendría que ir a trabajar, ¿no? ¿O a embolsar? Mija, mira que tú eres bruta. Michelle es un intelectual. Él duerme y trabaja distinto a los demás. Que yo sepa, Michelle es escritor, no intelectual. Y son gente normal, ¿no? Ey, a Gafinti no me invitaron. Es que las muchachas debatían cuál era la profesión de Michelle. Él es escritor y escribe novelas para la televisión. Ay, a mí me encantan las novelas japonesas. Niña, las que tú ves son coreanas. Él escribe las cubanas. Bueno, seguramente sean las mejores del planeta. Cuando se despierta le voy a decir que me las encendan. Ey, ey, un momentico. Tienen que esperar que él se levante, desayune o almuerce y darle su tiempo, ¿eh? Sí, yo ahora mismo le voy a preparar un banquete que se va a dar un atracón. Permiso. Bueno, vamos a preparar el atracón. Buenos días. Buenas tardes. Porque ya pasó el mediodía. Ey, es verdad. Es que cuando estoy con Fabián ni siento pasar el tiempo. Como exagera. Pero bueno, ya me iré acostumbrando. Como cada vez está más cerca que vivamos juntos. ¿Verdad, mi amor? Sí, pero ¿por qué no la dejamos trabajar? Es que la casa está llena de huéspedes y están preparando una buena cena. ¿Ah, sí? Mira tú, prima. De esta vas a terminar en Tremenda Chef. ¿Quién te lo iba a decir, no? Para que veas, primita, las vueltas que da la vida. Pero Ponte y piensa que todavía le faltan muchísimas más por dar. Nadie sabe hasta dónde nos pueda llevar. Eh, Becky. Dale. Que todavía tenemos que ir de tienda y no me gusta la compensadera aquí. Te espero en la sala. Adiós. Fabián. ¿Te va bien con Becky, no? Yo estoy feliz por eso. Porque ella es muy buena muchacha. ¿Por eso estoy con ella? ¿Qué pasa? ¿Me quieres decir algo? Bueno, sí. A ver, es algo que ya yo hablé contigo hace tiempo. Pero que ahora se me acaba de ocurrir de nuevo. ¿Tú ya decidiste lo de abrir la plaza de guía turístico? Realmente no vuelto a pensar en eso. He estado muy ocupada. ¿Por qué? No, por nada. Cosas mías, mi hijo. No te preocupes. Déjame seguir adelantando. ¿Qué pasa? Debemos apurarnos porque ya el niño está al salir de la escuela. Pero no debemos irnos sin encontrar una solución. Y yo pienso que lo mejor es decirle la verdad. Ay, Rosa, tú no tienes hijo. Ni te imaginas lo que es decirle a un niño que su madre la abandonó. Daría no se merece eso. No, pero tampoco seguir con la mentira de que Ramón esté enfermo. Porque ahora hasta Marieta se ha puesto a lanzarme puya sobre eso. ¿La mentira que inventaste tú? No, porque tú no estabas. Y no le quisiste decir la verdad. Y no le enseñaste la carta que le dejaron. Así la rompiste porque sí. Bueno, a ver, ¿se le puede decir algo que no sea del todo una mentira y que tampoco sea toda la verdad? Rosa, si fuera tan fácil, no lleváramos tanto tiempo en esto. Bueno, pero por ahí puede estar la solución. Si le decimos que después que ella cuidó a su tío Ramón, tuvo que irse un viaje de trabajo. A Santiago, por ejemplo. Es lo mismo, Sandra. Porque entonces el niño no va a entender que su madre estuvo aquí y dos veces salió sin siquiera lo ver. Ni despedirse de él. Bueno, pero se le puede decir que fue de corre-corre. Algo que ella no le dio tiempo a pensar. Así no queda como un abandono definitivo y se va preparando al niño. Y cuando Itana vuelva, porque yo estoy segura que ella va a volver, entonces aquí todos vamos a quedar como mentirosos. Maldita hora que me llevo salado viajes. Si hubiera estado aquí, ella no se hubiera podido ir. ¿Y cómo tú estás tan segura de que ella va a volver Rosa? Porque una mujer que da ese paso, yo no creo que tenga muchas intenciones de regresar. Y mucho menos a reclamar nada como madre. Itana siempre ha sido una madre ejemplar. Y tú mejor que nadie debe saberlo porque tú eres su mejor amiga. Además, señor, ella no se fue así, feliz ni nada de eso. Además, el problema de ella fue conmigo, no con el niño. ¿Y para cómo? La culpa fue de ella. Entonces, lo que estamos es las mismas. Le voy a decir la verdad a Dariel. Que la madre es una desgraciada y una malagradecida que nos abandonó a todos, sin importarle nada. Y que no merece que derrame ni una sola lágrima por ella. Y me van a apoyar las tres. Para cuando ella le dé por aparecer. El niño no quiera verla ni en pintura. ¿Está claro? Tiene que ser algo realmente muy grave cuando ni a tu padre ni a mí no lo puedes decir. Es que es algo muy personal, mami. Y yo no quiero hablar de eso. Y no le dijo a nadie para dónde iba. Pero nunca me dijo nada. Qué bueno que vinieron a apoyar. Y usted parece que empezó a celebrar temprano, ¿eh? Sí, pero ahora Aitana no está. Y ella casi no sale de aquí.